Cada día se suman nuevas voces que apoyan la reforma migratoria y hubo marchas en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, en la que participaron una gran cantidad de personas, entre ellas líderes religiosos. Juan Carlos González nos trae las imágenes de la manifestación y testimonio de participantes y activistas. Es quizás la marcha con mayor participación de los últimos tiempos en Los Ángeles. Y es que la comunidad sabe que se trata de un momento crucial para quienes esperan ansiosamente una reforma migratoria. Exigimos papeles con derechos, los tenemos, los queremos, porque tenemos la necesidad de tener a nuestra familia unida. Ya estamos enfadados de tanta separación de familias, que los hijos se queden sin padres. La señora Margarita dice que ya es ciudadana estadounidense, pero que ahora participa en apoyo de sus hermanos y de millones de personas que se encuentran en la situación en la que ella estuvo hace años. No pueden salir porque no tienen papeles en los trabajos, a ver, no lo esperan. La marcha que se llevó a cabo en diversas ciudades del país se realizó en momentos críticos, ya que hace un par de días los congresistas John Carter y Sam Johnson, ambos republicanos de Texas, renunciaron al panel de inmigración conocido como el Grupo de los Siete, argumentando que el presidente Barack Obama no hace que se respeten las leyes migratorias. Significa que el partido republicano, el grueso, los moderados, los que deberían de prevalecer sobre cualquier cuestión política dentro del partido republicano, le siguen permitiendo a una minúscula minoría de extremistas que mantengan secuestrado la agenda política del partido con los latinos a corto, mediano y largo plazo. Pero ante estos obstáculos dicen es que hay que estar más unidos y participativos. Cuando hay inconformidad y cuando el gobierno no está haciendo su trabajo, tenemos el derecho a manifestarnos. En la marcha participaron varios miles de personas, entre ellas líderes religiosos. Desde el principio de Abraham, del comienzo de la Biblia, Dios dijo que tenemos que respetar a los extranjeros. La marcha de hoy fue organizada por la coalición Millones de Voces por una Reforma Migratoria. Los líderes de esta marcha dicen que estarán muy al pendiente de los legisladores que voten en contra o que traten de obstaculizar la Reforma Migratoria y que en las próximas elecciones les pasarán la cuenta. Solamente queremos que John Boehner, presidente de la mayoría de la Cámara Baja, permita que se dé el debate porque sabemos que ya los tenemos derrotados. Y es que basados en los datos del congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, unos 40 legisladores republicanos en la Cámara de Representantes apoyan la Reforma Migratoria. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.